Tu avión tipo igualito a ti Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de gala Mirando a todas las chicas pasar frente a mi Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí Cuando no estas conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina Aunque no te lo niego sigue estando divina Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu avión tipo igualito a ti Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu avión tipo igualito a ti Me dices que me viviste en una página web Como jevas al lado de una birra también Que estaba muy contento y como aquí distraído Te juro yo a esa hora estaba más que dormido No sé de qué me hablas Yo no sé qué pasa No siempre por ahí No siempre por ahí tranquilo en mi casa Le lleno de unos nidos pa' poder comprender Como debo tratar Le lleno de gente mujer Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida Tu avión tipo igualito a ti Mentira, 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 mentira No sé de qué me hablas allí Pues esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí